¿Qué tal amigos de Cangunchal y Contrapunto Noticias? Estamos en nuestras instalaciones ubicadas aquí en la Supermanzana 26. Tengo el gusto y placer de que me acompañe Bala Aragón, que es candidata del Distrito 1 por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias de nuevo por tu visita. Claro que sí, Sergio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Contrapunto. A ocho días de finalizar las campañas, ¿cómo han recibido las propuestas que has dicho a los habitantes del Distrito 1? Los ciudadanos están muy contentos, están muy felices porque este proyecto es incluyente, es de la gente chambeadora y trabajadora y tenemos de todo un poco. Tenemos ahora sí que desde el tema de seguridad, el tema de los jóvenes, para que nuestra colonia mejore, tengamos ahora sí que los servicios básicos. Tenemos igual propuestas para los señores que son del sector campesino, del sector turístico, del sector pesquero. Tenemos de todo un poco y la gente está muy contenta de que se le tome en cuenta a cada uno de estos sectores y a cada una de las necesidades para que llevemos nuestras propuestas al Congreso del Estado. Vale. Cuando uno inicia una campaña, tiene una propuesta. Digo, conforme avanzan los días, vas modificando tu estrategia según vayas escuchando el clamor de la gente, las peticiones de la gente. ¿Te ha pasado también a ti? Claro que sí, desde luego. De idea principal, pues tenemos una propuesta, ¿no? Pero sobre la marcha, hemos ido modificando y adecuando las propuestas para todo el Distrito 1, ¿verdad? Tenemos ahora sí que un distrito muy extenso, muy grande territorialmente hablando y tenemos que ver que nuestras propuestas estén adaptadas para todos los ciudadanos que están en el Distrito 1. Sobre todo, ¿te tocan zonas como Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres, problemáticas diferentes? Totalmente son diferentes. Tenemos ahora sí que una zona hotelera con una zona de confort enorme, con una grande rama económica, pero también tenemos las comunidades de Lázaro Cárdenas que están muy alejadas, que están en el olvido total y que necesitan un apoyo, un apoyo total, un apoyo grande y que se les tome en cuenta a la hora de bajar el recurso para los apoyos. Claro. ¿Vale? ¿Qué te hace diferente a los otros contendientes del Distrito 1? Uy, ¿qué te cuento, Sergio? Cuéntame, cuéntame. Tenemos tres opciones aquí. La primera son los chapulines, todos aquellos oportunistas que andan de partido en partido buscando sus intereses personales, que solamente buscan ahora sí que le vaya bien a ellos y se olvidan de la gente del pueblo, que son los que nos dan el voto. Sino que la otra opción es aquella gente que solo se la pasa cuidando sus apellidos, que se la pasa cuidando ahora sí que todo lo que puedan tener en su zona de confort y que se olvidan de la gente, que no tienen ni siquiera la idea de qué es lo que pasa a las personas como tú y como yo en un día a día. Y la tercera opción es de la gente chambeadora como ustedes y como yo, que somos trabajadores, que somos chambeadores y que es el proyecto que encabeza Vale Aragón. ¿Cuál es la principal? La que dices, esta es la propuesta que voy a encabezar y voy a llevar al Congreso del Estado. Aparte de seguridad, porque sabemos que todo el mundo quiere eso, pero aparte de ello, ¿qué más? ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a llevar tú al Congreso del Estado? Quiero que sepan nuestros amigos y nuestras amigas de todo Quintana Roo y de las colonias del Distrito 1, que sepan que todos aquellos que aún no cuentan con los servicios básicos como lo es el alumbrado público, las calles pavimentadas y el agua potable, que son servicios ahora sí que indispensables en nuestras vidas, en mí tienen una aliada, en mí van a poder contar, porque habemos muchos que todavía estamos en ese proceso de regularización de calles, de luz, hay muchas zonas en el distrito que están muy afectadas, que están en el abandono total y no puede ser posible. La gente tiene que vivir ahora sí que como debe de ser, tiene que tener una calidad de vida buena para que nuestros niños también crezcan en calles pavimentadas, donde puedan andar con su bici, jugando, jugando la cascarita en el fútbol y eso vamos a hacer llegando al Congreso del Estado. Etiquetar mayor recurso para que los municipios puedan hacer el trabajo que les corresponde y vigilar que así sea. El próximo 23 de mayo te va a tocar asistir a las instalaciones del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social para el debate. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Claro que sí, Sergio. Estoy con toda la actitud, estoy preparada y voy a llegar con la cabeza en alto y firme porque soy una persona honrada, soy una persona que tiene las manos limpias y tiene todo para debatir ese día. Sin duda alguna eres una joven que ha estado siempre en el PRI, no has cambiado de partido. El estigma que llevas encima es ser priista solamente. Pues ni tanto porque los que creemos en el partido, los que creemos en el PRI, sabemos que los que estamos actualmente somos los que tenemos la camiseta bien puesta, los que vamos a trabajar de la mano con la gente. No hay que olvidarnos, hay que regresar siempre a ellos donde inicia todo, que es en las calles, ¿verdad? Y yo le quiero agradecer a todos aquellos que ya no están en nuestro partido, que están chapulineando de partido en partido, porque gracias a eso el PRI nos da la oportunidad a caras nuevas, a gente nueva y a mucha gente que durante muchos años estuvo en nuestro partido esperando una oportunidad para que puedan demostrarle a la gente que se puede hacer una política buena, que se pueden hacer las cosas bien. ¿Qué opinas del mando único aquí en Quintana Roo que fue instalado de manera obligatoria o por decreta? La semana pasada a raíz de que Solidaridad no aceptaba. ¿Tú qué opinas del mando único en Quintana Roo? Pues es una decisión acertada, se podría decir, porque ya es necesario. Los ciudadanos tienen que contar ahora sí que con mayor seguridad. No podemos seguir exponiéndonos de esa manera. Es una cosa que se estaba saliendo de control, pero qué bueno que ya se tomó la decisión y que ya se está trabajando en conjunto con los tres órdenes de gobierno para hacer lo que se debe hacer. Por último, vale, estamos ya, digo, 11 y exactamente para las votaciones el próximo 2 de junio. Hacemos llamado a la población para que asiste a votar. Recordemos que el abstencionismo es uno de los enemigos a vencer el próximo 2 de junio. Invítalos a hacer un llamado para que acudan a las urnas y voten por la mejor opción. Amigos y amigas del Distrito 1, quiero saludarlos con mucho cariño y quiero invitarlos a que este 2 de junio voten por la mejor opción, voten por el proyecto de la gente chambeadora y trabajadora como nosotros. Este 2 de junio tienes que votar por alguien como tú. Vota por Vale Aragón. Vale, ¿algo más que quieras agregarnos? Muchas gracias por la oportunidad, aquí vamos a estar chambeando y en contacto permanente. Vamos a seguir caminando los últimos días de campaña con toda la actitud y con todo el ánimo para que este 2 de junio lleguemos juntos a la victoria. Gracias por la visita, Vale. De nada, hasta luego. Amigos de Cancún Chani contra Punto Noticias, ella es Vale Aragón, candidata del Distrito 1 por el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros continuamos con nuestra programación. Elecciones 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!